hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy super yo y aquí estamos de nuevo en otro vídeo para jugar al dragon ball z sin budokai de psp vamos a continuar por donde lo dejamos en el vídeo anterior así que vamos a nuestra senda dragón capítulo 1 y continuamos nos tocaba otra vez pelear contra goten esa fusión entre goten y trunks que son un poquito arrogantes los niños porque se creen que son la repanocha que no hay nadie más poderoso que ellos y bueno pues ahí están ellos no con sus aires de grandeza y vamos a pelear con ellos por segunda vez seguida cobró cobró yo bostezando en un vídeo yo creo que ya es marca de del canal no esto de bostezario porque en rara vez no lo hago unas veces lo hago más otras menos pero juraría que lo hago siempre buscas algo pelea buscas pelea chato porque si la buscas la encuentras del más fuerte del universo de las que y mira que ya sabían que existía vida en otros planetas porque los namekianos ahí los tienen por ejemplo freezer buh babidi por ejemplo hay seres muy poderosos y decir que eres el más fuerte del universo ni siquiera del universo 7 figura a ver si le doy rasca se lo comí enterito o no esquivado ese tampoco lo esquivado toma te lo has comido pequeño a ver y te lo comes enterito y ahí está y terminamos contigo si tenía que ver cómo se pega el golpe contra el suelo rango z deberías tú lo has dicho pero no lo eres aunque tú creas que sí hay gente más poderosa que tú en el universo el universo es muy muy grande y ya eran poderosos estos dos goten y trunks si entrenaran más vamos serían la re hostia goten se ha llegado a un nuevo nivel de transformación vale perfecto me podría acabar haciendo super guerrero venga sí es un saiyan responde a tu pregunta solo hay que verlo se sabe que es un saiyan mira que cara mala hostia si quieres acabar con goku pues no te lo permitirá él es el que tiene que acabar con goku nadie más él y solo él el príncipe de los saiyan que la verdad es que si su padre ya no está no sé por qué dice que es el príncipe debería de ser rey el rey de los saiyans oh me va a dar cago en te di ah bueno la madre de Tommy no pasa nada vamos allá venga si no me das ninguna antes ahí estamos hemos terminado contigo nene tengo que intentar agarrar en el próximo combate a mi enemigo y lanzarlo no recuerdo joder no recuerdo como se hace pero lo intentaré vamos a ver qué pasa con este combate porque a lo mejor lo tenemos un poquito a ver pero quién va a pelear contra quién ahora nos vamos a enfrentar aquí salen muchos personajes no soy capaz de adivinar quién va a ser mi próximo adversario no puedes hacer eso delante de tu hijo dice como que a él le importa mucho que su hijo esté delante o no bueno está claro que vegeta contra gotens no va a ser el enfrentamiento dos sujetos nuevos disponibles en la tienda vale vale ahí vamos acumulando vale ya sabemos quién va a ser enemigo y nosotros vamos a ser Goku seguro ahí está Goku chiquitín qué pasa cómo lo llevas te vas a enfrentar con tu amigo en el infierno ya pues que la barrera es susceptible a los insultos bueno en la tierra nada va bien está vegeta con vegeta en la tierra pobrecito de quien se cruce en su camino quiere comer son Goku es lo único que le preocupa vale a ver vamos a empezar el combate ya ¿o qué? vale ahora sí venga y aquí estamos con el Kaioken efectivamente vale se la come sí oh como me ha esquivado y ese también me lo ha esquivado oh yo he hecho el Kame a ver si esquiva oh oh va no oh oh no le quedaba tan poco de vida y ha acabado conmigo oh qué mal continuar sí hombre claro que sí claro que sí continuamos eh va es que le he dado sin querer a la pantalla y y le he dado al que no vale si le doy a la de estar me salto al diálogo así vale no le dejaremos respirar ahora eh que estaba esquivando vale a ver si le doy sí madre mía si es que ese ataque no lo puedo parar bueno bueno ya está ha sido más rápido el combate pero bueno acabo con él que era lo verdaderamente importante o rango ese tampoco está mal oye no está nada nada mal te toma la comida muy en serio son Goku siempre con cualquier otra cosa Goku puede bromear lo que sea pero con la comida con la comida no hay broma que valga chaval dos objetos nuevos disponibles en la tienda luego veremos a ver cuáles son esos objetos vale nos vamos a enfrentar a Freezer y luego a Hanemba hombre pues ya te detuvo un Super Saiyan y luego otro que te cortó en pedacitos y y y y te destrozó te desintegró ahora mira otro Super Saiyan venga a darnos de tortas ey que tiene que ver la colada no pensarías pelear con tu traje de Gran Saiyaman no contra contra Freezer no porque a Freezer no le va a intimidar el traje bueno es que yo creo que realmente a nadie le intimidará ese traje toma te dije antes que lo iba a hacer y no lo intenté jame jame y acabé contigo Freezer otro Saiyan que te hace morder el polvo nene oh y rango Z si señor ya tengo 6.360 Zenys deberías pero no lo he hecho oh señor piccolo bueno pero que Freezer te vea transformarte en super guerrero tampoco pasa nada no no son tus compañeros de clase guau no hay problema guau ha llegado el nuevo nivel de transformación vale perfecto y aquí tenemos a Jarenba la energía la energía se está acumulando como cuando salió el gas de la bola de Gu que empezó a acumularse el gas y la energía empezó a subir a subir a subir hasta que apareció y se llevaron un susto que pensaban que se había secado la bola vale aparecerá nuestro enemigo en algún momento aquí lo tenemos me encanta el diseño que tiene este personaje lo único que haría yo sería quitarle la cola esa que tiene es lo único que me parece feo como que no pega con el resto no 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 oh y todo por estar enfrente de él intentando agarrarle te pillé por detrás nene escapa 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 oh este enemigo hay que tener mucho cuidado con él porque si se ataques es que quitan un montón pero cógele ahí pero ahora lo haces al tercer intento que bueno es el kamehameha con el cambio de lugar instantáneo es tremendo pues si hubiera sido el kame normal me lo hubiera parado pero al ser el del cambio de lugar siempre lo pillas es un mago excelente toma super saiyan nivel 2 oh aquí tenemos un poquito de historia oh nos esperan unas grandes aventuras vale goku ha llegado un nuevo nivel de transformación desbloqueo nuevo escenario de senda dragon y ya está hemos dejado de desbloquear cosas oh segundo vale aquí la tienda vamos a ver que más cositas aquí sigue habiendo lo mismo aquí tenemos estos nuevos y ya está aquí tenemos a goku goku células nuevo y el presentador del torneo también es nuevo y esto es lo mismo que teníamos excepto esto el suelo que el suelo no estaba y tenemos 7000 monedas justas de cenis 7000 cifra redonda vamos a guardar nuestra partida para poder continuarla en cualquier otro momento podamos 18 minutos así que con esto me voy a dar auto guardar sí para qué para que la próxima vez me vaya guardando y no sea necesario que yo venga aquí así que nada con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 o a lo mejor no sé el día que lo estoy grabando pero no es el día que voy a subir el vídeo anterior y al día siguiente este así que no sé a lo mejor hoy es sábado y mañana domingo hay vídeo a lo mejor es domingo y mañana lunes no hay vídeo quién sabe no lo sé será todo un misterio pero sea como sea si os ha gustado este vídeo os agradecería que dejarais un gran like podéis comentar lo que os apetezca y suscribiros si no lo estáis y tanto si lo estáis como si no dale a la campanita para que youtube os notifique cada vez que suba un vídeo nuevo y así no os lo perdáis pero primero suscribiros espero que os haya gustado el vídeo y yo como siempre me despido nos vemos en el próximo adiós chau chau Gracias.